Hola a todos, hoy estoy en la plaza que está en San José, en la calle Mitre, Godoy Cruz, Carril Godoy Cruz, y vamos a ver Diego Márquez, que es esta callecita. Miren, vamos a ver qué plantas son lindas para poner, para embellecer un lugar, o embellecer una casa incluso, ya sabemos que las palmeritas, miren cómo crecen, inmensas. Hay dos plantas que yo quiero mostrarles exclusivamente en este video, que son plantas que me encantan. Miren, esta que está acá, esta. Ustedes me ayudan, ¿cómo se llaman? Porque yo no me puedo aprender el nombre de todas las plantas, y más de las que me gustan, que me gustan mucho. Esta plantita, si quieren ponerla en los comentarios, me ayudan, ¿cómo se llama? Miren, es una belleza, esta planta me encanta, con esas flores. Es una belleza. Vamos a arrimar más, miren. Me dicen cómo se llama, porque tienen a veces unos nombres más raros, Suculencus umbulencus, algo así, no sé, yo no me sé los nombres. En fin, ustedes me ayudan si tienen ganas, me dicen, y si no, bueno, alguna vez preguntaré a alguien. Miren esto, ahí viene la otra que me encanta. Miren, esta planta, este árbol, qué belleza, por Dios. Es, y miren, es para allá, es un solo árbol, no son varios árboles. Uno, yo diría que es uno, es uno. El pino que está al costado. El pino, que es una belleza, el pino, me lo está tapando la plantita, pero no importa porque es hermosa esta planta. Miren, las florcitas amarillas que tienen. Espero que se vea bien como yo lo estoy viendo, porque es una belleza. Está nublado, está, ahí está, ahí lo creo que lo veo bien. Y se ve bien, miren. Está nublado, pero yo creo que se ve. Miren, miren, miren lo que es eso. Esto para, incluso para tener en un, en el campo, en el patio grande de una casa. Cuando tienen patio grande, por supuesto, no tienen patio chiquito. Pero miren cómo queda también incluso en la plaza. Por eso hay que cuidar las plantas, los arbolitos, porque miren cómo embellecen y cómo dan sombra. Yo les digo que si no fuera por las nubes me estaría chicharrando, pero si estuviera allá abajo del arbolito estaría más fresquita. Pero no podía filmarlas, así que... Bueno, espero que les haya gustado este video. Y por acá viene... Este también es muy bonito, este arbolito. A ver si lo puedo... Este yo sé cómo se llama, pero no me acuerdo el nombre. Yo sé cómo se llama, que parece que tiene como castañuelas. Que a veces he visto, digo yo, ay, es tan así y es que no lo cuidan. Hay que echarle agüita, porque miren, encima que es muy... Con muy pocas hojitas, pero este está lindo. Hay que echarle agüita. Si no, pobrecito. A veces no se puede también estar muy lejos y bueno, todo el drama. Pero eso es lo que les quería mostrar en el video de hoy. Esta belleza de árboles, que hay que cuidarlos. Que les doy una idea para cuando quieran embellecer su campo, su jardín, patio inmenso. Porque miren cómo crecen de grande, eh. Hay que tener cuidado también. Yo creo que este es el mismo arbolito que yo vi en, me parece, pero si no me dicen en la Universidad Nacional de Cuyo, pero chiquititos son. O me parece que me estoy equivocando, no sé. Pero están a la altura del farol a qué. No están tan altos. Y quizás crezcan hasta esa altura, pero en varios balados lo he visto chiquitito, así que no sé si es el mismo. Pero los dos me encantan, así que ahí tienen. Y acá el pinito está tapado, pero no importa. Bueno, espero que les haya gustado el video. Catitas vienen a visitar, miren. Yo me voy a la sombra porque ya salió el sol para este lado. Escuchen las catitas. Allá hay una catita bonita. De acá se ve, yo la veo. A ver si se ve. Uy, qué cosa más hermosa, Dios mío. Ahí está, miren. Ahí le vamos a hablar a la catita. ¿La ven? Espero que la vean porque yo la veo re bien de acá. No la quiero asustar. Si me muevo mucho también capaz que se va. ¡Ay, bonitas las catitas! Hay que cuidarlas, las catitas. ¡Ay, dos! Hay unas cuantas, diría yo, pero ahí aparece otra. Ahí aparece otra, se fue. Miren, ¿ven? Entonces hay que cuidar árboles, cuidar el medio ambiente para que los pajaritos solos vengan y no usen jaulas, que eso ya es época antigua. Y cuiden más los arbolitos. Ellos solitos se van a venir a visitar. Se los digo yo porque tengo un árbol inmenso en mi casa. Y vienen catitas que me hice amiga de una hermosa. Dios quiera que esté bien. Vienen de todas clases de canaritos. Escúchenla, escúchenla. ¿Ven? ¿Y qué es lo que hacen? Tienen que solamente cuidar los árboles. Echarle agüita. Sacarle las hojitas, las ramitas que están secas. Todos tienen que colaborar. A ver si las puedo ver de acá. Allá se ven. Esperen que vamos a buscar un lugar donde me dé la sombra porque me estoy mantiendo incluso al barrito. A ver acá. A ver si las veo. Para allá anda la catita. A ver si la podemos invocar. Ahí se fue una creo. No, ya se fueron. Así que bueno. Acá terminamos el video pero ustedes vieron cómo es prueba de que si uno cuida los árboles solitos vienen los pajaritos a visitarnos. Allá la estoy viendo. A ver si la podemos... La puedo filmar. Grabar. Por ahí. ¿Qué pasa? No, ya se corrió. Ahí ya no la voy a ver. Bueno, espero que les haya gustado el video. Que se suscriban al canal. Que compartan. Que pongan me gusta. Miren los niños ahí en el jueguito. Ahí siguen, pero no se ven. Ya no los veo. Están escondiditos por ahí. Que compartan los videos. Y nada más. Hace mucho calor, pero acá abajo de este arbolito estoy re fresquita. Así que se imaginan toda la utilidad que tienen los árboles. Bueno, hasta otro día. Chao.